Ah, vale Perdón, perdón No sabía que decía tanto vale, vale Vale, vale, a ver Ya está, ya está, vale Cagón, Dios No crítícame cuando digo sabe, ¿sabes? No, pero Básicamente es así como funciona El tema de De los anuncios A mí es que Ese mundo me interesa mucho Me mola, ¿sabes? Porque Le pega ¿Te pego yo? Nos pega Porque Al final Tened en cuenta que El ingreso promedio Que yo puedo Sacar de casi todo A cabalgar Depende De lo bien que sepa Gestionar Justamente eso En algunas plataformas Depende más de De la persona Y otras Y otras veces Depende más De la propia Plataforma Si no te Si no te Si no te mola Literalmente Es como Es parte del curro Es parte del trabajo Y por eso mismo Me molesta Que gente Que Que se dedica a esto Ahora esté ahí En plan Pero si tú ponías Siete veces más antes O sea Quiero decir Tú ponías Siete veces más antes He escuchado a gente Quejarse Que ponía Siete veces más Repito Gente que ponía Veinte minutos A la hora Que te quitaba Literalmente Un porcentaje De la hora No Pipe Que hay aquí Que eres Un cerdo Un porco Están arriba Pero arriba De que O bien por eso Yo A lo largo del tiempo He aceptado Tres anulaciones Las tres Han vuelto a ser Han vuelto a ser vetados En este canal Solamente Nos vamos a reír De esa gente Y ya está El jabal Otro jabalí No me jodas Que encima Era un tío 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 ¿Sabes tío? Tío 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 No Ahora en serio Que encima Era Estuvo dando por culo Todo el rato En plan Con 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 el tema De droguita Y cosas así ¿Sabes? En plan Tío Te estás pasando ya Ven paca Puerco Nunca mejor dicho ¡Ah! ¡Ay! Que se caga El hijo de puta Me cago en tu puta La madre ¡Gracias! 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 ¡No veo! ¡Gracias! ¡Pah! ¡Pah! Vale A mí me hace gracia cuando me hiciste es Mod Totalmente Mira Sin leer lo que pasó Vino un tío ¿Vale? Que se dedicaba a hacer raids En plan Random ¿Vale? En plan Literalmente Terminaba y empezaba directo todo el rato Mandando raids Diciendo En plan Venga Si haces un twerk Hago esto Te dono esto Si haces no sé qué Hago lo otro Y dije Tío Creo que te estás equivocando de canal Y esto fue Un día Que Que Estelian Por Ya Ya un Tiempecito ¿Sabes? Ya Ya un tiempo Y dije Buah Es que Es que no tengo Moderadores No tengo no sé qué Porque Pues bueno Historia que sabéis Estelian Y tú Paula Porque El equipo que tenía antes Como que Ya no iba a estar Y ese mismo día Pasó Esto El dijo Dijo algo así Dijo algo por el estilo En plan Hazte un twerk O O Haz no sé qué Haz no sé cuánto Dijo que hiciese algo Básicamente Para Para hacer El típico Ridículo ¿Vale? Literalmente fue cinco minutos Después Sí, sí, sí O sea Te hice mod Y ahora Que dije Dije Oye ¿Dónde está la La cámara oculta? ¿Sabes? En plan Está como Demasiada curiosidad Me daba Muchísima curiosidad El decir Vale Le he hecho mod Y a los cinco minutos Apareció el soplapollas Este Contigo fue algo más normal Porque Te quisiste involucrar más en el proyecto Y dije Bueno pues Pues toma Es que al final Todo el mundo que quiera Echar un cable Antes Era como ¿Quieres ayudar? Toma Porque yo estaba Desbordadísimo Era como Si quieres ayudar A tope Porque Vamos O sea Respiraba Porque El cuerpo Me lo pedía De vez en cuando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fire ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir a tomar por culo sí porque al principio el no tengo vida era no era para el VIP o sea el no tengo vida no era para el VIP era para la moderación porque me tocaba los cojones que todo el mundo me haces mod más es mod más es mod y dije sí pues venga si quieren moderación trágate más horas que yo que sé sí 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 pero pero me refiero al típico que te acaba de seguir sabes te acaba de seguir y ya te hice más es mod ¿de quién estén? ¡ay no! a mí me me llegaba incluso a agobiar tío era como tío pero que me acabáis acabáis de entrar aquí ya queréis ser moderación tío estuve a punto de decir a poquina ¿a quién? ¿dónde nos hemos pasado? era un tío que tenía por la última info que supimos o qué yo no seguí preguntando pues a ver lo último que hemos sabido preguntando a un amigo en común es que se sacó novia y aunque suene muy feo no no huele a eso aquí estaba no yo sigo esperando que no pero es lo que es lo que me huele de hecho aquí a todo el mundo o sea no abandonéis a nadie por tener una pareja porque nadie te dice que a lo mejor dentro de tres o cuatro meses o incluso uno o dos o tres años va a ser algo horrible entonces ya no tendrás ni pareja ni amigos tener cuidado cuidar a vuestra gente por favor que dudo que sea eso y habrá otras cosas pero aprovecho para dar ese mensaje fijo que hay otra cosa por detrás estoy en 53 ya leñe pero tú tenías otras cosas o sea tú no eras exactamente por por algo así ¿sabes? claro o sea al menos al menos fue un holi o un vengo a saludar aquí estamos hablando de que claro ahí está la cosa es que no sé a ver que tampoco me voy a voy a hablar mucho más del tema ¿sabes? pero vaya creo que lo lo mejor también buah sí tío ya sí pues quítalo quítalo y si en algún momento vuelve y quiere volver de verdad pues a tope que todo quítalo l ¿El daño con salud al máximo también afecta al daño por asesinato? ¿Lo sabes? ¿Alguien lo sabe? A todos los daños Ahí va a estar gracioso Vale ¿Vale? Vale 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 Mierda 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 Por aquí Ahí está el señor Que tengo que pinchar Un, dos, tres, cuatro A cualquiera que pueda pinchar ahí Se me ha bugueado No, no, no me dejaba atacar No, no, no me dejaba atacar Eso pasa también en el origen No, 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 no ¿Necesitan los TLCs? Bueno, en el Odyssey... Era el 99 y ya está. No me acuerdo, ¿eh? Ah, pues fíjate, yo pensaba que en el Odyssey... Ah, puede ser... Escúchame, puede ser que en el Odyssey... Escúchame, a ver si estoy en lo cierto. Puede ser que en el Odyssey cuando saliese... Estuviese capado el nivel... Y también lo de los mercenarios. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que pasaba como en el Origins... Y de hecho... Lo de los mercenarios a mí me sonaba que... ¿Ves? Vale. Vale, 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 vale. Buena gira. ¿Ves? Vale, 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 claro. Es que yo recordaba...